Bienvenidos a mi canal, buenos días, estamos a martes, ya son casi la una de la tarde, hemos quedado a un amigo para hacer series, que bueno, le tocan hacer series en su vida, yo ya veré si lo que las hago o simplemente las subo normal, ya que tengo el estado un poco tocado, pero bueno, el domingo llegamos de Croacia y vinimos con 2-3 horas de retraso, llegamos aquí solo a las 3-4 de la tarde, nos fuimos a trabajar, estuvimos trabajando de seguridad, que algún día hago, estuvimos hasta las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana del lunes nos fuimos para el aeropuerto para arreglar el tema de Rusia, del Elbrus, ya sabéis que pronto nos vamos a ir, en dos semanitas, y nos fuimos a arreglar el tema de las huellas dactilares, pasaporte y todas las cosas en el consulado italiano en Barcelona. Entonces fuimos al aeropuerto, muertos, sin dormir, habiendo dormido 2-3 horas, y encima muy débil porque me sentó algo mal en el trabajo, comiendo, y guay, y aún ahora tengo un poco de, les tomo un poco jorobado. Entonces fuimos al aeropuerto y nos hicieron estar 2 horas de espera, luego otras 2 horas en el avión, porque había tormenta en Barcelona, y bueno, al final conseguimos llegar a Barcelona a las 3 de la tarde, corriendo hacia Plaza de Cataluña, que era el centro, de allí corriendo hacia consulado, conseguimos hacer todo, y corriendo de vuelta, y otras 2-3 horas de retraso por el mal tiempo. O sea, yo me comí 6-7 horas, así que ya haré un vídeo de cómo reclamar a las compañías, en este caso fue Welling, que es desastrosa, lleva un año que todos los retrasos he tenido, quitando el delbrus del otro día, siempre ha sido Welling. Entonces, la verdad es una compañía que este año, muy mal. Ya haré un vídeo de cómo reclamar, pero bueno, al lío. Llegamos entonces ayer, por la tarde, y bueno, ya tenemos todo preparado para Rusia, ya también pillamos una mochila, un petate, se suele llamar, para llevárnoslo todo, que también es como estilo mochila. Y hoy, que ya es lunes, pues esta mañana ya hemos colocado otras cosas, ya hemos pasado todos los vídeos para editarlos, un montón de trabajo para el tema del dron, que tenía cosas pendientes, nuevos accesorios que me he comprado, y ahora, pues como digo, nos vamos en bici. Así que nos vamos al lío, y bueno, y no queda otra. ¡Vamos! Buenos días. Ayer, al final, me quedé sin batería, ya sabéis, cosas de GoPro, pero nos hicimos un buen entrenamiento de bici, pilla hasta una pequeñilla pájara, estoy un poco débil y cansado de todo, los viajes, de todo, estoy destrozado. Ahora mismo son las 7 y 20, 7 y 20 pico de la mañana, y vamos a ir a hacer un trote, o bueno, lo que salga. No tenemos nada planeado, va a ser unos 50 minutos, a lo mejor un poquito más, y vamos a hacer un poquito de tripe con las torres, que sabéis que nos encantan, y bueno, vamos a disfrutarlo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué calor hace ya, madre mía! ¡Uy! ¡Madre mía! Solo llevamos 33 minutos, ¿no te llevamos? 5 kilómetros y 300 y pico positivos. Vaya pájara llevo, tío. Nosotros tomamos un café con leche, pero, o sea, leche, arroz. ¡Buah! Segundo día que llevo pájara, tío, ayer igual, tío. No sé si es porque todo el cansace acumulado del viaje, de las horas y tal, o si es porque, no sé, tío, a lo mejor he bajado de peso, ¿sabes? Porque me noto ligero, corriendo, pero sin fuerza. Entonces yo creo que es porque hemos bajado de peso sin darnos cuenta, estos días no hemos podido comer bien, y... Tengo que me vaya al suelo, tío. Así que volvemos, tío, volvemos. No, 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 no. Ya hemos terminado. 9 kilómetros con 350 positivos a 5,59 de media. Y estamos fundidos, ¿eh? Fundidos, tío. Pájara a nivel dios. Buenos días. Estamos a jueves. Esta mañana hemos ido a hacer 30 minutitos de natación suave. Ayer estuvimos corriendo. Y hemos ido luego al gimnasio hace una horita, ya un poquito de fuerza, de potencia. Ya que estamos entrenando, pero más estilo mantenimiento que otra cosa. O sea, hemos venido aquí a Calaconta. ¿Se veis mi lugar preferido? No ahora, porque ahora está, podéis verlo, lleno de barcos. O sea, es una porquería. Porque mirad, mirad todos los barcos que hay. Parece haber quien tiene el barco más grande. Y bueno, hemos venido con un amigo para hacer psicoblog. ¿Sabéis lo que es psicoblog? Bueno, psicoblog es escalar sin cuerda cayéndote al agua. De hecho, el lugar debería ser este. Caerse al agua va a ser gracioso, tío. Porque mirad lo que tenemos aquí, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Como habéis visto, bonita experiencia en psicoblog. Primera vez que hacíamos, nos hemos destrozado las manos y volveremos. La verdad es que es una pasada. Nos vamos a ir a dormir, que mañana ya se trabaja. Y también intentaremos meter algún entreno de correr. Y la bici, que tenemos alguna sorpresilla. Así que seguimos a tope. Un abrazo y adiós.